¿Qué funciones creéis que tienen los medios de comunicación? Aquí os proponen tres Una informativa Que es informar de lo que ha pasado, sin más Crítica Que es opinar sobre lo que ha pasado Contrastar opiniones Del contraste de opiniones nace el... El conocimiento, creo yo O es una manera Función formativa Y función de entretenimiento Bueno ¿Qué? No, internet siempre Internet puede poner lo que te dé la gana Vamos a ver La función informativa, ¿quién la cumple? En un periódico, la noticia En la tele, un telediario ¿Vale? La función crítica ¿Qué programas hay de crítica? ¿Quién? ¿Cómo? Hay radio 5, solo noticias Por ejemplo Hay radio de solo noticias Y es verdad Hay radio que son solo noticias ¿Qué programas que conocéis hacen crítica? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿A qué hora es? Sálvame Los debates Sálvame es un debate ¿Vale? ¿Es informativo? Es informativo El tiquitaca Está claro Entonces ¿Por qué creéis que necesitamos La crítica? ¿Por qué hay programas De crítica Esta mañana? ¿Cómo? No, bueno Ya tú ya ves las noticias ¿Por qué creéis que hay programas de crítica? Porque la gente ve el tiquitaca O ves, sálvame Programa de fútbol Pero no, a ver Un programa de fútbol Pero no de fútbol Fútbol Porque yo creo que necesitamos Escuchar las opiniones de otros Para hacernos una idea O De lo que podemos pensar o no ¿Vale? Yo no necesito programas de crítica Yo veo las noticias Y ya sé lo que tengo Ya sé lo que pienso Pero hay gente que no Pero he escuchado otras opiniones Y a lo mejor te hace cambiar la idea O no O al revés ¿Eh? Los debates Son enfrentar las ideas Y yo creo que de enfrentar las ideas Se aprende Función formativa Pues sí Los dibujos animados Los documentales No sé ¿Y función de entretenimiento? ¿Cómo? Sí, el deporte El deporte ¿Qué más? La música ¿Cómo? Los dibujos animados También sirven para formar Y para entrenar Las películas No Siempre hay Una combinación Una combinación De estas cosas En un programa Vale Hay programas que son Más formativos Pero hay gente que se divierte Entonces a ellos Les entretienen Y a mí un programa De crítica me entretiene Y me forma Porque piensa de otras maneras Bueno Inter economía Por la no sé Puede ser Inter economía Por la no sé Entretenimiento De río un montón Que Como sea Como se llame Entretenimiento Pero es que Las novelas Y la serie Y todo eso No son Entretenimiento Son formación Te enseñan Cómo tienes que comportarte ¿Eh? No Si A ti te deja tu novia ¿Qué tienes que hacer? Pues lo ve En los En los culebrones Ah Que me ha dejado Que mal Daleris Me ha dejado Estoy muy mal Vamos a ver The Big Bang Theory Es una serie formativa Te dice Cómo te tienes que comportar ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Para qué? Para ser una persona Aceptada por la sociedad Te dice No te van a aceptar Si Si tú vas Viene alguien Y no le dices Hola O no lo tratas amablemente Entonces los americanos Que son muy listos Muy listos Muy listos Forman a la gente Con el entretenimiento El Príncipe de Bel Air Es la serie Para mí Es la 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 más Perra de todas Porque enseña a los chavales Cómo tienen que ser Will Smith La caga Siempre Y El tío Will O el que sea Le enseña Cuál es el comportamiento Correcto Entonces ellos saben Que tienen Que tenían A Will Smith Con el que se podían Identificar Mucha gente Muchos chavales Entonces la usaron Para No para formar Yo no le llamo Eso formar Porque no lo dejan elegir Le dan Esta opción Es la correcta Y las demás No valen ¿Y cómo llaman South Park? South Park Es crítica Y Y es formativa Eres un cabrón Hijo puta Hombre Sí Tiene mucha de crítica Y ¿Por qué Triunfan En Estados Unidos La serie como CSI Y todas esas series ¿Por qué la sacan? Básicamente Necesitan Policías Y hacen series Donde los policías Son súper chulos Y hacen cosas Súper chulas Cuando haces Policía científica Es un verdadero Coñazo Porque está esperando Y haciendo análisis Todo el día Pues ellos los ponen Ah llega No sé qué El malo He cogido unas pruebas Qué inteligente soy No sé qué Películas de soldados Para meter a soldados Para comerle el coco A la gente Eso es así Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias